Palabra, mi Navidad, confío en ti, Señor, tu palabra inserida, en ella esperaré. Jueves de la décima semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprece, será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sé que te entregue el juez, el juez o el policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Al llegar el Mesías, al mismo tiempo que la ley alcanza toda su plenitud, es también superada. Jesús, con la autoridad del profeta definitivo, enviado por Dios, sigue comparando las actitudes del Antiguo Testamento, y mostrando que ahora debes ser perfeccionadas. Dice Jesús, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Los escribas es el grupo religioso de personas fervientes, adversarias de la tibieza y mediocridad espirituales, que adoptan posturas radicales. A sus discípulos Jesús les pide más, es necesario que su justicia, su fidelidad sean más perfectas. La antítesis, ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo, expresa la novedad que va más allá de las actitudes exigidas a los israelitas. En su conjunto, las exigencias de Jesús ilustran la continuidad de los dos periodos de la única historia de salvación, pero al mismo tiempo señalan una superación de la segunda con la relación de la primera. Si en el Antiguo Testamento decía, con razón, no matarás, el seguidor de Cristo tiene que tener una actitud de interiorización. Lo que corrompe el interior del corazón humano no es en primer lugar el gesto de matar, sino el odio. Tiene que evitar el estar peleando por su hermano o insultarle. Jesús le pide la limpieza de corazón, la actitud interior de amor a los demás y el trabajo por la paz. Jesús quiere que cuidemos nuestras actitudes interiores, que es de donde proceden los actos externos. Si tenemos mala disposición para con una persona, es inútil que queramos corregir las palabras o los gestos. Tenemos que ir a la raíz, a la actitud misma y corregirla. Antes de comulgar con Cristo en la misa, hacemos el gesto de que queremos estar en comunión con el hermano. El darse fraternalmente la paz es un compromiso para toda la jornada. Tratar bien a todos, callar en el momento oportuno, decir palabras de ánimo, saludar también al que no me saluda, saber perdonar. Con las actitudes de un verdadero seguidor, que nuestro amor sea auténtico hacia nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. O sea, moodar especialmente el amor sea auténtico para toda la 45 Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones